Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano aquí estoy de nuevo en un video de enseñanza musical para todos aquellos amigazos que están ahí están ahí firmes, están ahí pendientes, están ahí activados con este canal gracias a todos por estar ahí fiel y por estar atentos a cada uno de estos videos un saludo para toda esa gente que me siguen y que están suscritos a este canal y los nuevos suscriptores bienvenidos, bendiciones para ustedes mis amigos, mis hermanos llegaron al lugar correcto donde si vamos a avanzar y donde si vamos a tocar bien ok, siempre les estoy recordando las clases virtuales, las clases virtuales siempre tienen que estar allí porque hay mucha gente que necesita verdaderamente ese empujoncito y me he dado cuenta últimamente que sí, sí, sí hay que mejorar más el sonido, hay que mejorar la digitación, hay que mejorar la embocadura son muchas cosas que a veces son problemas que no te dejan avanzar, no te dejan seguir porque tú no sabes dónde está el mal, dónde está el problema, dónde está la parte donde no te dejas avanzar al igual las partituras de todos los, de todos los, para todos los gustos las partituras para todos los géneros, partituras sin necesitar las pistas también son 1300 pistas, tengo un paquete por ahí de pistas muy especiales que poquito lo voy a comenzar a promocionar solamente el paquete de pistas bueno, y el que quiera, el que quiera la partitura pues con mucho gusto también se la voy a hacer entonces voy a subir el paquete de partituras, las 1300 pistas, el paquete completo para que ustedes ahí escojan lo que quieran y escojan el tema que ustedes más quieran tocar va a ser un precio muy especial, un precio módico, pero sí vamos a subir ese paquete para que todos lo puedan tener los que quieran aprender a improvisar, improvisar siempre es bueno improvisar siempre es lo máximo porque así pues te liberas de tantas cosas y tú expresas lo que quieres, pero es un proceso que va poco a poco poco a poco, poco a poco, pero sí se logra, sí se logra así que te invito a que te comuniques conmigo pues si te interesan algunas clases y ya nos estamos poniendo de acuerdo, ok en esta ocasión vamos a tener un tema que se llama Cayetano que es de los melódicos un temita muy sencillo para saxón alto está en el tono de Fa Mayor, ustedes lo han escuchado que es un tema que se llama Cayetano ese es todo el tema, vienen pedacitos ahí donde va el saxofón debajo del cantante pero son partes muy sencillas, son partes muy sencillas entonces vamos a enseñarles este tema, está en el tono de Fa Mayor vamos a repasar un poquito el tono de Fa Mayor pero en Fa Mayor ¡Gracias! Sabe que siempre si uno lo va a llevar Bueno, entonces el tema empieza aquí En Fa Re, Re sostenido, Mi O Re, Mi bemol, Mi Ok Ese se repite dos veces Entonces viene la otra parte Do Fa Re Mi Do Re Si Mi Do Mi Si Re Do Fa Do Re Otra vez la primera Perdón, otra vez La segunda Ok, otra parte La la sol 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 Fa La la sol sol Fa Re Mi Mi La la sol sol Fa Re Mi Mi Sol sol fa fa mi do re fa Entonces, con segunda B Cuando hace Y ahí viene entonces La, do, fa, mi, re, si, sol, sol La, do, fa, mi, re, si, sol, sol Y la otra sería Si, do, mi, re, do, la, fa, fa Entonces por segunda vez La, la, la Entonces ya viene el coro La, 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 la Entonces ese es puro acompañamiento del salto de bambos de bajo Ok Entonces vamos otra vez Cuando empiece el coro Eso es todo Entonces viene otra vez lo mismo Ok, ya luego vamos arriba otra vez Entonces final es El final Ahí los saxofones van haciendo esto Pero entonces vamos a enseñarle la parte de trompeta Que es la que trae la melodía Serio La parte de trompeta Pues en final Vamos a escuchar el final Lo que pasa es que no me No es un problema El derecho de doctor Ok Do, do, re, re, mi, mi, re, re Do, do, re, re, fa, fa, re, re Ok Entonces ese es todo Ese es todo el tema Es un tema que está muy fácil El tono está fácil Hay que escucharlo Practicarlo muy bien Entonces Sígueme en la página de Facebook Búscame como Los saxofones con clase Pablo Hernández Y ahí estaremos en contacto Bendiciones para todos Nos vemos en el próximo tutorial Gracias por ver el video